¿Qué tal amigos, amigas? Se repite la historia como ya sucediera con Camila Parker. Ahora hay otro triángulo amoroso. Camila Parker, recordamos, Diana de Gales y Carlos III, el ahora rey. Y como una sustituyó a la otra, parece ser que Rose Hambury podría ser la nueva y la futura tanto princesa como reina de Gales. Vamos a ver qué hay en torno a esto. Es verdad que es a lo mejor un poco amarillista, pero también en su momento se decía que cuando se hablaba de Camila Parker como la futura princesa y reina, al final, oye, los que tachaban de loco a esos periodistas y a esos comunicadores, hoy en día dirían, guau, pues al final sucedió. Y aquí, pues bueno, puede suceder lo mismo. Vamos a ver en torno a esto qué es lo que hay, mi gente. Comenzamos. Y es que, como os estaba diciendo, vamos a ver esta última hora. Cada vez salen más informaciones en relación a todo esto y ese posible divorcio entre Kate y el príncipe William y también entre Rose Hambury y, bueno, su esposo en este caso, el señor David Cholmondeley o algo así, ¿vale? Bueno, Rose Hambury y la nueva Camila Parker, la teoría que destaparía el divorcio de Kate Middleton. Bueno, la foto alterada de Kate Middleton no sería la primera vez que el príncipe Guillermo manipula documento. Ya se lo hizo a Harry y a Meghan. O sea, ojito que aquí está dinamitando, las informaciones están dinamitando la monarquía británica. O sea, ya no solamente estamos hablando de un reemplazo bomba, sino que estaríamos hablando también de manipulación de documentos de William a Harry y a Meghan. Es decir, que cositas turbias que, bueno, hacen tambalear la monarquía. Que aunque es verdad que allí en el Reino Unido son más monárquicos que aquí en España, bueno, por mayoría aplastante, pero es verdad que las monarquías no están en general, no están en su mejor momento. La gente no entiende cómo en pleno siglo XXI existen reyes y reinas, como que eso es algo de cuentos de hadas del pasado, ¿no? Que se le cuenta a los niños como que parece mentira. Yo sigo pensando un poco lo mismo, ¿eh? Que no sé para qué sirven, pero bueno, están ahí. Quien calla otorga el silencio que imperó en la Casa Real Británica tras la cirugía abdominal de Kate Middleton. Levantó un sinfín de conspiraciones sobre el verdadero estado de salud o paradero de la duquesa. Fue entonces cuando optaron por publicar imágenes de la paciente, cada cual más confusa. De la primera se dijo que se trataba de su hermana Pipa Middleton, sobre la segunda la Royal confirmó que la había editado ella misma. Bueno, o eso había puesto escrito en su red social. Tampoco sabemos si realmente lo escribió ella. Sí, pone la firma de CDK, de Katherine, todo lo que queráis, pero a mí me gustaría coger esto con pinzas, ¿no? Y en la tercera apenas se aprecia su rostro, spoiler, X, hecha humo. Bueno, el último gesto que no ha quedado exento de polémica se ha desarrollado entre finales de la semana pasada y la actual. Concretamente me refiero a que un alto porcentaje de medios de comunicación, como pueden ser Intouch, Independent o unos servidores, han rescatado del baut de los recuerdos la figura de Lady Rose Hambury. Y es que resulta que, curioso que se mencione a la marquesa H. Mondeley justo en el momento en el que el enorme misterio engloba el porvenir de Kate. Se han dado una serie de circunstancias en el cual resurgen un poco la relación esta que tuvo él con ella presuntamente, ¿vale? El príncipe William con Rose Hambury y a la misma vez en una situación muy, muy paralela, muy parecida a la que ya se viviera en el Reino Unido entre Carlos Leiby y Camila Parker. Por eso las comparaciones. Sé que son odiosas, que no tienen por qué, digamos, repetirse este asunto, pero bueno, oye, todo puede ser, ¿eh? Bueno, según Desang afirmó que en el año 2019 Hambury era la amante del príncipe Guillermo hasta el punto que por el día de San Valentín del año pasado, 2023, es decir, estamos hablando de una reacción mínimo que sepamos del año 2019 hasta el año pasado, hace concretamente un año, básicamente, 2023, sería la amante del príncipe Guillermo hasta el punto de eso, de que el día de San Valentín lo pasaron juntos, él le regalaría un carísimo collar de perla a ella, además de desvelar que pasaron juntos estas fechas tan señaladas, ¿no? Que, digámoslo así, bueno, eso lo haces tú con tu pareja, a ver, estar enamorado de ella, entendemos, ¿no? Y lo pasas con otra, bueno, en fin. Bueno, se repite el triángulo amoroso, según dice este medio digital, Tendencias, la verdad que yo por parte de Rose Hambury entiendo que este señor, que estamos con un señor que lo lleva 23 años, que no tiene el mismo porte que William, lo puedo entender, pero William, no sé, creo que Kate, ¿no? Aparte que a mí, personalmente, creo que me parece una estupenda mujer como madre y tal, no sé por qué no se decide en tal caso, ¿no? Bueno, una de las teorías que ha fortalecido recientemente en redes sociales advierte de que el motivo por el que se ha forzado a renombrar a la marquesa tendría que ver con el que el divorcio entre Kate y Guillermo estaría a puntito de anunciarse, ojito, ¿eh? Bueno, ¿y qué pinta Rose en este entramado digno de The Crown, no? Como la serie de televisión, pues mucho, según los usuarios de X, la casa real británica no estaría haciendo, se estaría haciendo el cuerpo a que se repita lo mismo que ocurrió entre Carlos III, Lady Di y Camila Parker. Que recordemos que el matrimonio se divorció oficialmente en el año 96 después de llevar cuatro años separados y al poco tiempo se supo que Bowles fue la tercera en discordia. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, a Lady Di y a Camila Parker. O sea, ojito, porque es que fotos de las dos personas que estuvieron con el mismo hombre se repetiría lo mismo en tal caso de que esta fotografía, pues bueno, también fuera así, ¿no? Que hubiera un reemplazo, ¿no? De una princesa a otra, o sea, de dejar Kate de ser princesa si se divorciase y se casara en tal caso con Rose Hanbury. Se tendría que dar los rocambolescos de dos cosas. O sea, primero que Rose Hanbury se divorcie y segundo que también se divorcie William de Kate, ¿no? Se tendrían que dar las dos circunstancias. Pero bueno, también nos parecían extraño estas imágenes y mira, oye, también llamaban locos a los que empezaron a amarillear con este asunto de fotografías en blanco y negro ya hace muchos años y mira, oye, al final pues fue así, ¿eh? Bueno, si atamos cabos y entrelazamos historias a Hanbury según la teoría que circula en el antiguo Twitter vendría a ocupar el puesto que ahora lidera la actual reina de Inglaterra creo que recibiremos una declaración diciendo que Guillermo y Kate se están divorciando, la separación de Carlos y Diana duró cuatro años antes del divorcio sabemos que las cosas de palacio van despacio sé que es una frase hecha muy absurda, pero es verdad y antes de dar un paso siempre son muy meticulosos lo piensan mucho y hay un teatro por detrás y siempre esperan el momento idóneo y si un divorcio que ya estaba pactado y pensado cuatro años antes pues aquí puede que suceda lo mismo a lo mejor llevan como varios años intentándolo y no saben de qué manera hacerlo, ¿no? El divorcio será definitivo y Rose se reemplazará a Kate o son muy suaves al lanzar al amante del príncipe Guillermo en preparación para el inminente divorcio de Kate Middleton son algunos de los tweets que se pueden leer en la citada red social Bueno, tal y como te lo cuento, según han informado en Radar Online Middleton tendría en la mente la idea de que se disminuyan sus deberes reales es decir, poquito a poco progresivamente va apareciendo menos va perdiendo esa popularidad decisión que habría quebrantado su matrimonio con Guillermo pasó semanas alejadas de la vista del público después de sus operaciones y eso solo fortaleció su decisión de renunciar expone la fuente al medio citado recalcado como la lucha desesperada de Kate con las constantes presiones de la vida en la pecera real claramente ha cobrado un precio terrible en su salud mental y física y realmente, pues bueno, están como haciendo desaparecer a Kate Middleton y algo va a ser difícil por mucho tiempo que pase vamos a estar esperando que hable vamos a estar esperando verla vamos a estar esperando y la gente que le tiene cariño da igual que pasen 20 años Lady Di ya no está con nosotros y la gente en el Reino Unido le sigue teniendo un estigma increíble o sea que me parece absurdo el hecho de querer opacarla silenciándola no haciéndola salir en televisión ni en medios de comunicación me parece una chorrada al final la gente que la quiere la quiere y punto que haya un reemplazo bueno, lo iremos viendo lo iremos contando en este canal y en InfoInfluencer así que suscribiros mi gente nos vemos en el siguiente vídeo que pasen un buen fin de semana un saludo